En nuestro país es larga la lista de femicidios ocurridos que no logran ser evitados a pesar de existir denuncias e incluso medidas cautelares para los agresores. La Seremía de la Mujer del Maul a raíz de una denuncia por mensaje de texto y luego de comprobar la veracidad de éste, activó las redes de protección para una mujer residente de Molina quien fue amenazada de muerte por su conviviente. De este caso nos entregó detalles la Seremi Andrea Obrador. Bueno, primero que todo darle las gracias al canal Vivo TV por facilitar este espacio de comunicación porque queremos visibilizar una situación que viví ayer en la comuna de Molina. Cuéntanos qué sucedió con una mujer que al parecer está siendo amenazada de muerte. Sí, ayer fue una víctima, una mujer que sufrió violencia intrafamiliar a través de una vía informal. Me llega una denuncia al WhatsApp que un funcionario público, que una mujer de la ciudad de Molina temía por su vida porque había sido amenazada de muerte, ella y sus hijos. ¿Ella fue amenazada de muerte por un familiar directo? Sí, por su pareja. ¿En qué situación está esta persona? Porque usted al enterarse activa las redes, los protocolos me imagino y con esos protocolos ustedes se comunican con quién. Bueno, nosotros activamos todas las redes, desde la MEC, del Ministerio Público, Fiscalía, Carabineros y justo el agresor estaba siendo formalizado por otra causa y el fiscal, siendo formalizado, decidió dejarlo en previsión preventiva por 45 días más para investigar esta nueva denuncia que fue por la amenaza de muerte que le hizo a la víctima. Ustedes siempre hablan mucho de la prevención. Los femicidios se dan comúnmente porque los agresores no son alejados de las víctimas, pero en este caso lograron que así fuera. Sí, activamos todas nuestras redes, como le dije anteriormente, y lamentablemente cuando están con medidas cautelares, eso pasa, que muchas veces ellos se van y lamentablemente Carabineros no están en el lugar y puede terminar en una situación de muerte donde lamentamos los hechos vividos en muchos femicidios consumados que han habido en la comuna de Molina. Cuéntenos, además este agresor tenía una característica porque era funcionario municipal. Sí, este funcionario público se desempeñaba como inspector en la escuela de Tresquinas en la comuna de Molina. ¿Él tenía antecedentes anteriores? Desde el año 2013 cuenta con antecedentes, por eso me llama mucho la atención que el Departamento de Educación haga contrataciones sin pedir algunos antecedentes porque él los tenía desde el año 2013. ¿También por violencia? Por violencia, sí. Varias denuncias tenía el antecedente de varias situaciones. Así que eso es lo que me llama la atención porque nosotros estamos por proteger la vida de los niños y por sobre todo la vida de la mujer. Ahora, ¿en qué situación se encuentra la víctima de parte de ustedes? ¿Qué medidas han tomado? Bueno, el centro de mujer que lo tiene Senamec ya está siendo patrocinada donde se le está entregando el apoyo emocional, judicial y social. El agresor de iniciales JAVV es un ex funcionario de carabineros y un ex pastor de la Iglesia Evangélica, quien el año 2013 había sido formalizado por abusos a una menor de 14 años y hasta la fecha se desempeñaba como inspector en la escuela Tres Esquinas de esa comuna. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!